Yo no sé si podemos hablar, mi querido Marco, de un mundo pospandémico, porque aparentemente esta pandemia va a durar muchos años más, porque el fenómeno de las variantes del coronavirus está causando mucha preocupación. Cada día hay más variantes y unas muy agresivas y muy mal portadas. No se nos olvide que la pandemia de 1918 duró por lo menos 6, 8 años. La gente cree que duró poquito, no, duró mucho. Y la consecuencia de esa pandemia fue un crack económico en 1929, una segunda guerra mundial. O sea, todo empezó con esa pandemia. Entonces, yo no sé si se va a acabar muy rápidamente este asunto. Lo que sí, Eduardo, es que la pandemia no es un momento como pensamos originalmente. Efectivamente, va a tener diferentes efectos en diferentes momentos. Lo más importante es que tenemos que asumirlo y tenemos que prepararnos. Por ejemplo, en materia de educación y salud hay cosas que hicimos para atender de inmediato el riesgo, pero estas decisiones van a permanecer y van a cambiar el futuro que se había resistido. Por ejemplo, durante mucho tiempo pusimos en cuestionamiento el uso de la tecnología para las clases en nuestros salones. Estábamos tercos y decididos que no se podía utilizar la tecnología para incrementar el potencial a través de las clases virtuales. Pues la pandemia nos obligó a que nos fuéramos de manera virtual y vimos que hay un gran potencial. Cuando termine la pandemia o los efectos principales podamos regresar a la vía presencial, definitivamente vamos a tener que seguir pensando en un modelo híbrido. Aquí hay un pequeño problema. Cuando regresemos va a haber más de cinco millones de estudiantes entre los cinco y veintinueve años que ya no van a regresar porque ya desertaron y tradicionalmente quien deserta no regresa. Claro. Sin embargo, la parte virtual puede ser un mecanismo, puede ser una estrategia para atraerlos, para tenerlos, ¿no? Y aquí hay muchos beneficios que tenemos. La tecnología mostró que es fácil, que está disponible y que facilita. Y además podríamos aprovechar el potencial de muchos maestros que están en diferentes partes del mundo, alumnos, etcétera. La pandemia también demostró que no había un solo país que se preparara para ello. Exacto. Nadie estaba preparado. Algunos tenían avances mayores, otros menores. La segunda es que destruyó esta idea que las escuelas son de ladrillo. Ya no son de ladrillo. Se pueden configurar nuevos modelos de universidades, de escuelas, inclusive de formación continua para los empresarios, para la gente que está ya en la industria, sin necesidad de gastar en los activos que solamente encarecen el servicio de educación. Así que pronto veremos nuevos modelos que van a surgir. A ver, pero lo que me estás diciendo y me preocupa, y creo que Mónica, Bernardino y Paola tal vez les preocupe también, ¿dónde va a adquirir un niño los elementos de socialización que solamente puede recibir interactuando con otros niños y niñas, con otros jóvenes y jóvenes? A mí no los va a adquirir, ni modo que los esté adquiriendo por una pantalla, porque entonces vamos a tener un problema también. No, lo que se dice por parte de los expertos es que va a haber una especie de camino mixto donde se va a utilizar de forma, digamos, parcial la tecnología, pero va a seguir existiendo este contacto. Lo que vamos a poder aprovechar es lo que antes no teníamos, recursos a distancia que eran prohibitivos. Ahora los vamos a poder sumar dentro de un paquete y abaratarlos para ponerlo a disposición de todos. ¿Y otros cambios? Otros cambios. En materia de salud vamos a impulsar la telemedicina. Si algo entendimos es que ya tenemos todos. Tenemos los sensores, tenemos las videollamadas, tenemos las aplicaciones. Dentro de poco vamos a tener esta gran oportunidad de recibir medicina de mucha calidad utilizando la inteligencia artificial desde nuestras casas. El otro efecto que vamos a tener es la importancia de los datos en la medicina. Vamos a pasar de este modelo que era prevenir los riesgos de salud a predecir los riesgos de salud a través del monitoreo constante de las personas. Y cada vez más apps y gadgets que puedas conectar a tu computadora y la presión. Ahorita hay un gadget que se llama Cardia con K, que tú pones tus dos dedos y te hace un electrocardiograma. Así es. Si pagas 20 dólares, te lo interpreta un cardiólogo. Si no pagas, te lo interpreta la inteligencia artificial. Oye, es una buena manera de predecir si te va a dar un infarto, ¿no? Totalmente. Y va a estar asociado a toda la cadena de salud. A quien te provee los medicamentos, a quien te provee el seguro, a quien te provee el monitoreo, todo lo que necesitas. Y el otro elemento que va a traer la pospandemia es la importancia de la salud mental. Ya era importante, pero ahora va a ser estratégico de cara al siglo XXI y vamos a tener nuevos resultados. ¿Pero cómo? La salud mental, antes solamente lo definíamos con quienes tenían algún tipo de afección. Hoy nos dimos cuenta que la salud mental es un elemento que necesitamos el día a día, todas las personas para poder explotar mejor nuestro calidad de vida frente a un mundo más aislado, más tecnológico, más estresante y más líquido. Todos necesitamos de una asistencia constante y permanente en materia de salud mental. Se volvió la salud mental como un requisito para poder manejar mejor este mundo complejo que nos toca vivir. Antes de la pandemia lo creíamos que era solamente una atención a un problema. Como que ha aumentado la conciencia de la gente que todos somos susceptibles de padecer una enfermedad mental. A ver, Paula. Sí, porque justo hablando de la salud mental, se discriminaba a las personas y muchas veces por miedo a ser juzgado no se buscaba ayuda. La pandemia nos hizo dar un salto cuántico en muchas cosas. Entonces yo creo que en el tema de educación, que para mí es básico, también hay un gran reto por también dotar a los maestros y a las instituciones de los elementos, desde la computadora, el internet, que con estas nuevas reformas que se están aprobando en el Congreso, pues ya es un avance. Pero ahora hay que ver que se lleven a la práctica de manera concreta. Para eso se va a necesitar mucho dinero, Paula. Y mientras al sector privado lo pongan como el villano de la sociedad mexicana, el gobierno no va a tener los recursos para poder hacerlo, aunque te rías de mí. No va a tener los recursos. Han incluso colaborado las autoridades y con la, digo, o sea, el gobierno con la IP han colaborado. Ahí están los datos de cómo se ha desplomado la inversión en este país. Pues en muchos, en muchos países. Yo me voy a los datos. Sí, yo también. Ahí están. Yo tengo otros datos. Sí, claro. Me imagino que dónde lo sacaste de una conferencia de prensa. No, Eduardo. Me preocupa una cosa de manera muy puntual. El acceso a las nuevas tecnologías va a ser obviamente diferenciado. Entonces, creo que la brecha entre los que tienen y los que no tienen después de la pandemia va a ser mucho más amplia, pero va a ser una brecha más que de pobreza, va a ser tecnológica. Se va a reducir en pobreza, por supuesto. Pero esa pobreza va a ser una pobreza de tecnología más conocimientos. Y ahí es donde va a estar una situación que no sé qué tanto los sistemas políticos van a poder absorber como conflicto y tratar de, pues, de negociar este tipo de cosas de tal manera que no sea tan rudo el asunto. Pero esta brecha ya existía antes de la pandemia. Sí, claro, pero se va a profundizar. ¿Cuál era? Que la gente con recursos mandaba a los hijos y a las hijas a escuelas más exclusivas y de más calidad. Los de menos recursos, pues, a lo que les quedaba. No había de otra. Bernardino. Eduardo, sin duda yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Marco, ¿no? Con toda esta evolución de la tecnología. En lo particular en cuanto a lo que es la socialización de los niños, de los jóvenes, es bien importante. Eso también lo estoy muy de acuerdo. Lo que yo he visto antes de la pandemia y durante esta pandemia, yo creo que la forma de impartir, por ejemplo, en mi caso, cursos, etcétera, de lo que estamos hoy hablando, de los adultos, yo creo que se tiene que quedar, pero casi definitivamente, y evolucionar, por supuesto. Sin embargo, también he visto, por ejemplo, y ahí hablabas de iniciativa privada, yo he visto, por ejemplo, me he dado una vuelta a ver algunas computadoras hoy y están por las nubes. O sea, todo esto parece ser que durante la pandemia... ¿Sabes por qué aumentaron? Porque hay una carestía de microprocesadores en el mundo. Y al haber una carestía, hay menos computadoras y al haber menos oferta y mayor demanda, pues, los precios suben. Suben bastante. Entonces, ahí yo creo que debe haber una coordinación muy importante con el apoyo gubernamental y con la iniciativa privada, para que realmente toda esta información, todas estas computadoras, lleguen a todo mundo y a todos lugares en un costo, pues, accesible, por supuesto. Paola, habías levantado la mano hace ratito. No, pues, justo para decir que hay un reto muy grande para el mundo, pero sobre todo para México, porque hablando del tema tecnológico, y aquí siempre me llevan la corriente, porque siempre digo, vamos avanzando en tecnología, en la ciencia, me dicen, no, falta mucho, falta presupuesto. Es cierto que falta, pero también tenemos que creernos y saber que tenemos un semillero de talento. No, yo no me la creo. Si no hay dinero, no me creo nada. No hubiera habido dinero en la Italia renacentista, no hubiera habido los artistas que hoy tenemos que mirar. El dinero no hace el talento. El talento existe en nuestro país. El talento se forma con grandes sistemas educativos. Lo que se necesita. Paola, no nos vamos a poner de acuerdo. Para ti son las buenas intenciones. No, son las plataformas que permitan que ese talento se desarrolle. Eso es el presupuesto. Necesita dinero, dinero, Paola. Pero ahí el dinero está. No, no está, no hay dinero, Paola, lo siento. Pónganse a checar. Si va a defender al gobierno, hagan la tarea y pónganse a checar los presupuestos. ¿Dónde está el dinero? Pero no es el tema de dónde está el dinero, el tema es que a eso vamos. O sea, no vamos a tener dinero. No, no es por generación espontánea, es que no vamos. Si no hay dinero, no vamos a ningún lado. Ni modo. Así es. Así como la pandemia. Marco Paz, que ya para concluir. Mónica dio en el clavo. Esta es una oportunidad. Si no resolvemos las diferencias, se puede convertir en una brecha más de desigualdad más. Y en esta pandemia 2.0. Tiene que haber dinero, Eduardo, y tiene que estar en la agenda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx